La segunda victoria de la selección mexicana frente al equipo de Corea en la Copa del Mundo Rusia 2018 no solo trajo satisfacciones para los aficionados del balompié, sino también para los empresarios del sector alimenticio en la capital de Tlaxcala. Y es que el pasado sábado, encargados de restaurantes, cafeterías y lugares donde se venden snacks registraron importante asistencia de comensales y buena derrama económica. Tal es el caso de Guillermo Castillo, dueño de un restaurante, quien precisó que familias enteras disfrutaron de su desayuno y el partido. Pues bien, 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 la gente reaccionó, bajó al centro a ver el partido, a desayunar, por lo tempranero del partido y bueno, pues por lo menos en los lugares que administramos nosotros hubo gente. En tanto, Damaris Ronquillo, gerente de una cafetería, dijo que los tlaxcaltecas visitaron también este lugar para disfrutar del encuentro, mientras tomaron sus bebidas favoritas. Pues prácticamente por el lapso que estuvo el partido, iba gente, primer tiempo se fueron algunos y en el segundo tiempo llegaron otros. Entonces, sí, 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 fuera de lo normal. Por su parte, Edgardo Romero, trabajador de un establecimiento donde se venden snacks, señaló que a pesar de que el partido fue temprano, la venta fue favorable. Estuvo mejor la venta y tuvimos más gente que otros días. ¿Qué es lo que ofreces principalmente? Fueron las pizzas y bebidas alcohólicas, como fue la cerveza y los cafés también. Ahora, noticias, Belén Rodríguez.